Adoramos Jesús, Tú eres digno de adoración, Jesús Dame Tus ojos, quiero ver, dame Tu oído, quiero ir Dame Tu boca, quiero hablar, diríqueme en Tu presencia Dame Tus ojos, quiero ver, dame Tu oído, quiero ir Dame Tu boca, quiero hablar, diríqueme en Tu presencia Diríqueme en Tu presencia, diríqueme en Tu presencia Nada se puede igualar a Tu presencia, nada se puede comparar A Tu gloria, nada se puede igualar a Tu presencia Nada se puede igualar a Tu presencia, nada se puede comparar a Tu gloria Nada se puede igualar a Tu presencia, nada se puede comparar a Tu gloria Oh, 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 oh Diríqueme en tu presencia Diríqueme en tu presencia Diríqueme en tu presencia Oh, te adoramos Señor Anhelamos tu presencia Deseamos gloria Oh, te adoramos Te exaltamos Oh, recibe la gloria Señor en esta noche Diríqueme en tu presencia Diríqueme en tu presencia Diríqueme en tu presencia Diríqueme 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 en tu presencia Anhelamos tu presencia Deseamos tu presencia Fluye Espíritu Santo Sopla de los cuatro vientos En esta noche En esta noche Oh, en tu presencia Oh, en tu presencia hay paz En tu presencia En tu presencia En tu presencia En tu presencia Señor Oh, en tu presencia Señor 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 Es nuestro anhelo Es nuestro deseo Habitar Habitar en tu presencia Habitar en tu presencia Habitar en tu presencia No me voy No me voy Si no me bendices Dile Señor Dile Señor Dile Señor Dile Señor Dile Señor Gracias.